Música Vamos DJ, mas fuerte es el sonido Todas las manitos bien arriba Todas las manitos bien arriba Haciendo palmas Palmas Suño palmas No se cuando sufro mas Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado O sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos almas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y quiero oír tu voz Las veces que ya no se ni quien soy yo Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Música Camino perdido entre dos almas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y quiero oír tu voz Las veces que ya no se ni quien soy yo Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Porque no tengo tu amor Zapato y DJ Maxi Cómo les gusta el agua sucia, eh Cómo les gusta el agua sucia Mi Dios Cómo les gusta el agua sucia Cómo les gusta el agua sucia Cómo les gusta el agua sucia